La noche está comenzando la práctica de fútbol aquí en el Parque de la Fiesta Nacional del Trigo, el plantel muy feliz, ya estamos entre los cuatro mejores de la liga belvillense y por supuesto para enfrentar un durísimo rival como es el Bel de Belville en semifinales. Este fue el primer gol del domingo, disfrutalo y así hablamos con los protagonistas, con los directores técnicos, Leones a pleno en el fútbol ya entre los cuatro mejores. ¡Suscríbete al canal! Un logro que hace un tiempo parecía muy difícil, pero se les ha dado, han jugado creo un buen partido. Sí, la verdad me parece a mí que fue uno de los mejores partidos que jugamos en el campeonato, donde fuimos solo en defensa, muy buen juego pero abajo. Y bueno, ya sabemos todos los dos delanteros que tenemos que a la hora de definir son mortales. Así que el primer objetivo nuestro era entre los ocho y bueno, ahora tuvimos la suerte de estar entre los cuatro y bueno, aprovecharemos los momentos buenos para ver si se puede llegar a la final. Bueno, conocés al rival. Sí, la verdad tuvimos la suerte de jugar el último partido de la primera ronda. Sí, es un rival duro que juega muy bien a la pelota y bueno, también cuenta con dos delanteros de mucha experiencia y que son muy peligrosos. El equipo va pareciendo a lo que creo los profes querían, ¿no? Sí, yo creo que el equipo fue de menor a mayor. Por suerte lo encontramos más o menos a la mitad del campeonato y me parece a mí que está muy sólido y firme, así que somos grandes candidatos a quedarnos con el título. No, no, sigo en la bruma, bellamente sangra su nariz, van a tragar varenas modelizas, pagar a caro lo tonto que fue. Un tipo remilgado, un garabato que... Bueno, profe, decían ahí los muchachos, recién charlando, que fue uno de los mejores partidos del campeonato de jugo oiganes, ¿coincidís? Sí, 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 la verdad que sí, sobre todo el segundo tiempo, pero bueno, era lo que habíamos planificado, nosotros habíamos visto allá que el tanque había funcionado bien y sobre todo que ellos nos habían ganado con el cabezazo de Boco, lo único que tenían, entonces pensamos en incluirlo, sabiendo que teníamos la ventaja, como para retirarnos del primer tiempo, como salió cero a cero, sabíamos que iba a ser así y para salir a contragolpear del segundo cuando ellos más iban a venir a jugar, así que fue el mejor partido, estuvo bien planificado y la verdad que muy contento. Aparece el equipo que ustedes quieren, costó demasiado encontrarlo, ¿no? Pero va apareciendo de a poco ya en esta etapa decisiva. El equipo empezó a trabajar, digamos, con esta manera de juego, comenzado por ahí el campeonato y bueno, le fuimos encontrando la vuelta a poco y bueno, ya se va como afianzando, seguro, fue en crecimiento, costó, pero el Leones ya venía jugando bien, o sea, esto fue, o sea, como decirlo, ya la mayor expresión de todo lo que venimos trabajando, bueno, ojalá volvamos a lograrla. Bueno, ahora están entre los cuatro mejores, Ariel, uno cuando llegue a esta instancia quiere ser el mejor, así que habrá que laburar mucho para llegar al título. Sí, sí, yo creo que haber llegado a esta instancia para nosotros también es un orgullo y es como decía el profe, todo fue por trabajo, por todas estas cosas que uno le mete acá en la semana y así que, bueno, yo creo que sí, que vamos a seguir laburando para estar entre los primeros. ¿Qué ves del Velo? ¿Qué te parece el Velo como equipo? ¿Ya lo conocen? ¿Han jugado? ¿Conocen los jugadores? ¿Qué te parece el Velo como equipo? Sí, nosotros cuando lo hemos enfrentado acá, o sea, la única vez que hemos jugado, bueno, yo creo que es buen equipo y bueno, hay que respetarlo y... Pero bueno, Leones se va a hacer respetar también. ¿Va a jugar el mismo o están planificando el mismo sistema o al Velo hay que jugarle diferente a lo que se jugó con defensores? Bueno, eso lo vamos a ver ahora en la semana, ¿no es cierto?, cómo lo vamos a planificar, pero bueno, la idea es que Leones siempre salga a ganar. Bueno, después veremos a ver de qué forma, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la idea de si podemos lograr traer los tres puntos. La cancha es grandísima, ahí alienta un poco a jugar bien al fútbol, ¿no? A tener un terreno amplio, un buen terreno, siempre alimenta jugar un buen fútbol. Sí, bueno, nosotros este año hemos tenido una experiencia de haber jugado una cancha grande cuando fuimos a Complejo, que es más o menos similar a la del VEL. Bueno, a nosotros nos fue bien, así que bueno, aparte estamos muy bien físicamente, así que bueno, el tema es a ver también cómo se presenta el partido, a ver cuál es la idea del VEL también, si saldrá a ganar o no, no sé, pero bueno, Leones lo va a esperar y también lo va a atacar. Mucha suerte. Bueno, gracias. No salió nada de él, nada de los piano, no sé, no, nunca de él, ingeniero su piano. Bueno, Maxi, ganaron bien el domingo. Sí, por suerte tuvimos un buen partido y pudimos traer un buen triunfo acá de local. Bueno, te tocó entrar en un momento difícil cuando a los profes les costaba encontrar el equipo, pero muy bien en la mitad de la cancha, la gente está con vos, está contenta con tu juego. Sí, por suerte pude tener buenos partidos, gracias al apoyo de mi compañera y mi técnico, y bueno, pude rendir bien, rendir bien. ¿Fue el mejor partido de Leones el domingo? ¿Jugaron bien? Sí, creo que también hubo buenos partidos como el de Progreso allá en el de Visitante, pero también este partido fue muy bueno y se notó en el resultado. ¿Cuando jugaron contra el Bel, qué te pareció el Bel? Un equipo duro, que no salió a atacar hasta el último minuto y bueno, también encontraron el gol sobre el final. Bueno, ¿pesan las cuatro amarillas? Sí, más que todo estoy tranquilo porque sé manejarme con eso y por lo menos estoy tranquilo con eso. Pero lo que pasa es que siempre vas al frente, o sea, siempre estás al límite, ¿no? Sí, siempre está el choque y la posibilidad que te saquen una amarilla, así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, hay que buscar el título ahora. Sí, eso es lo que estamos buscando todo y vamos por buen camino. Muestra en su mala señal. Ellos está practicando para que el domingo los acompañes a Belville. Leones tiene que copar Belville, el campo de juego del Bel, el próximo domingo porque nos jugamos en las semifinales. Leones va por el título de la Liga Belvillense. Y una pequeña reflexión, en los últimos tres torneos Leones siempre estuvo entre los cuatro mejores de la Liga. En este caso, en el torneo de apertura de la Liga Belvillense, no podemos ser menos. Así que todos con Leones el domingo a Belville. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí llegó tu Mundo Triguero. Recordá que podés conectarte con nosotros, haciéndote amigo a través del Facebook, que nos podés mandar un correo electrónico, inclusive con fotografías a mundotriguero.com o mensajes de texto a este celular que está apareciendo a pie de pantalla. Señores, hemos estado una vez más en el Mundo Triguero. Vení siempre con nosotros, este es tu mundo.